Cuando lo estaba queriendo Cuando lo estaba sintiendo Todito mío lo vi partir Me juró que regresaba Pero todo era mentira Porque ya su alma No era de mí En la noche silenciosa Nos miramos Frente a frente Sin hablar Cuando me dijo de pronto Que olvidará su cariño Que no me quería engañar Fue bajo del crucifijo De la torre de una iglesia Cuando la luna Nos alumbró Yo lo estreché entre mis brazos Con ganas de detenerlo Pero el orgullo Me lo impidió Y a sola frente A la iglesia Y llorando Ante el Cristo Fui a implorar Al contemplar Mi tristeza El crucifijo El crucifijo de piedra También Se puso A llorar A llorar Si El crucifijo de Truth El VICTOR Y EnOC EnOC Es Y Medio